Sí, comenzó el primero de abril, todos los talleres. Desde corte, corte y confección los lunes, martes tejido, miércoles pintura, jueves, Telvina con su taller de... hace de todo de Telvina, de bordado mexicano, pasta piedra y algún que otro tejido. Bueno, vemos que ya hay un cupo, la gente está trabajando, está disfrutando de estos talleres, que quizás muchos lo tomen luego como una salida laboral, ¿no? Un taller de oficio. Sí, sí, seguro, seguro. Acá todos aprenden. Yo doy el taller de costura, acá aprenden a hacer de poner un cierre, un botón a confeccionar una prenda a cuerpo, con sus medidas, con todo. Aprender a hacer moldería también, es toda una salida laboral, porque colocar un cierre hoy en día, que mucha gente no lo sabe, y es un pesito más que entra en la casa. Bueno, María, ¿estos talleres se tienen algún costo? ¿Son gratuitos? ¿Quiénes pueden acceder? Cobramos el que pueda, 50 pesos por mes. El que pueda. Si no da lo que ve que puede. No, no se... La verdad que no se cobra mucho, porque no, no, no. La situación económica está difícil, así que se da lo que se pueda. Con eso compramos los hilos, los insumos que nos hace falta para las máquinas. La municipalidad, gracias a Dios, el señor intendente nos ha donado la remalladora que tanto queríamos. Y bueno, ahí es un paso más que se da en la parte de costura y el taller de reciclado. Bueno, es decir, entonces, que aquí también, con esos 50 pesos que se estarían cobrando, ¿se les da los insumos o quienes vienen pueden traer sus telas, pueden traer sus cosas? Sí, sí. La que puede traer, trae. Y la que no, todo lo que es hilo, acá se da. Aguja, hilo, alfileres, lo que necesita para trabajar. Y el que no puede realmente, nosotros le compramos. María, ¿cualquier persona puede venir? Cualquier persona. Hay nenes de 8 años, sin límites. Bueno, y no solo se viene a aprender, sino que se viene a compartir, se encuentra en un lugar de contención también. Sí, totalmente. Acá es muy lindo el grupo. Yo hace ya 4 años que doy costura y estoy en el taller de reciclado. Es un grupo muy hermoso, muy abierto, muy lindo, muy lindo. Que después más allá, como lo decíamos, ¿no? Que lo pueden tomar como una salida laboral. Tienen esta posibilidad de una exposición donde, bueno, orgullosamente, seguramente van mostrando cada uno de sus trabajos. Sí, todos los años, en octubre, noviembre, se hace el taller de todo, la exposición de todos los talleres. Bueno, María, normalmente los talleres eran por la tarde, en horas de la siesta. Vemos que ahora también están a la mañana. No, el taller de reciclado siempre fue, comenzó a la mañana, todos los miércoles, de 8 a 11. Los talleres de aprendizaje sería de lo que es Cáritas Talleres, es de 3 a 5 de la tarde. ¿Hay hecho que se quieran sumar? ¿En qué horarios pueden venir a consultar? Y acá, por la mañana, el lunes a la mañana, lunes, martes y miércoles a la mañana. Puede venir a anotarse, y si no, a las 3, de 3 a 5 que están todos los talleres. Bueno, así entonces que queda abierta la invitación a toda la comunidad. A toda la comunidad, a todo aquel que quiera aprender, o quiera arreglar ropa, lo que sea. Nosotros estamos abiertos a todos los que quieran hacer algo. Y aparte de compartir, que es lo más lindo. Bueno, escuchamos por estos días de que, bueno, se vienen refacciones en lo que es la parte de Cáritas. También, bueno, van a tener que afrontar quizás algún movimiento, se cambiarán de lugar para dictar los talleres. Y estamos en eso, estamos viendo de conseguir un espacio donde poder llevar los talleres. Aunque ya la parte nueva de la iglesia, algunos salones ya están terminados, que podría ser ahí donde los traslademos. Porque acá se piensa arreglar todo, sacar el techo, arreglar todo bien para poder volver de nuevo nosotras acá. Con casa nueva. Con casa nueva, exactamente.